Yo vengo donde la gente, que critica a su manera Yo vengo donde el bochinche, adorna por donde quieras ir Hay mucha gente maliciosa, que solo viene del bochinche De que tu estas bien, de que tu estas mal, hay que dejar que yo repare No te dejan regresar, hasta se le nota la envidia Esa verga me aburrida, ellos siempre están atrás de ti Eso es lo que más les duele Quiero surgir de ti, ya dirán, de donde saco esa plata Esa yo me la gané con esfuerzo y gana Que si yo estoy bien, que si yo estoy mal, su bochinche me rebala Son comentarios que me tienen sin cuidado, vivo a mi manera Que si yo estoy bien, que si yo estoy mal, su bochinche me rebala Si yo escuchara todo lo que me dicen, se me partiría el coco Que si yo estoy bien, que si yo estoy mal, su bochinche me rebala Lo que no saben se lo inventan a diario, con tal de mover la boca Y no me importa lo que digan 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 Deja a los que hablen, que yo voy pa'lante Palazzo que que voy de encima y adelante Deja a los que hablen, que yo voy pa'lante Pues no me interesa que digan donde vengo Deja a los que hablen, que yo voy pa'lante Yo nací, me crié en el parillo Deja a los que hablen, que yo voy pa'lante Donde hay gente buena, todos no son malos Deja a los que hablen, que yo voy pa'lante Suspende los comentarios Deja a los que hablen que yo voy pa'lante Deja a los que hablen que yo voy pa'lante Deja a los que hablen que yo voy pa'lante Deja a los que hablen que yo voy pa'lante Deja a los que hablen que yo voy pa'lante Deja a los que hablen que yo voy pa'lante Deja a los que hablen que yo voy pa'lante Deja a los que hablen que yo voy pa'lante Bueno, y resulta de que para hacer el chisme Se necesita ando, y yo le quiero preguntar Y si me ven con la vecina, ¿qué? Y no me importa lo que digan También diré que ya la estoy vacilando Y no me importa lo que digan Pochinchero, eso es lo que son Repito Y no me importa lo que digan Pochinchero, eso es lo que son Y no me importa lo que digan Sigue su camino que yo sigo por el mío Suerte es que les digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!